La fecha ha llegado y esta noche Satura expone el cetro de los pesos ligeros en contra del trauma segundo. ¿Cómo te sientes para esta gran batalla? La hora le ha llegado a Satura. Así es, antes que nada me siento genial, súper listo para echarle todas las ganas del mundo. Me preparé a conciencia en el gimnasio entrenando y espero salir con ese cinturón. La semana anterior te llevaste el triunfo en una lucha que fue pactada a ras de lona, a técnica, a ver quién resultaba más pieza, te llevaste el triunfo. ¿Estás confiado por esta situación? No, nunca me confiaré, no es rival débil. Mi estrategia es lo mismo, llaves, llaves y más llaves. ¿Tu hermano va en tu esquina como second? Así es, necesito el apoyo de la familia. Pues muy bien y mucha suerte al trauma segundo en esta, a la oportunidad que tiene por conquistar el campeonato ligero del Grupo Internacional Revolución. Más adelante aquí a través de TBC Deportes. Pues bien amigos de TBC Deportes, me encuentro con el campeón ligero del Grupo Internacional Revolución. Satura, ¿qué tienes que decir después de las palabras que te dijo el trauma segundo la semana anterior? Donde te dijo que necesitabas ponerte a entrenar, donde prácticamente te faltó el respeto. Mira, yo pienso que para eso no hay palabras porque la gente más que nada sabe mi trabajo y me ha costado, me ha costado mucho aquí en el Grupo Internacional Revolución. Ha costado mucho trabajo, el lugar en el cual ahorita estoy aquí y yo voy a salir con todo a defender mi campeonato porque para eso somos campeones. ¿Cómo derrotar al trauma en la lucha de hoy? Él quizás espere un vuelo, espero sorprenderlo con otra cosa, ya sería una estrategia más adelante que planearía o que tengo ya planeada. ¿Para contrarrestar el llaveo que tiene el trauma? Muy buen llaveo la verdad, muchacho, la verdad. Muy bueno, muy buen muchacho. Su trabajo que trae por parte de su padre, trae muy buena escuela, pero afortunadamente yo también tuve un maestro olímpico y espero que eso salga a lucir ahora. Pues bien, amigos de TBC Deportes, la lucha por el campeonato de peso ligero, Satura en contra del trauma segundo, a continuación aquí, a través de TBC Deportes. Nuestra lucha semifinal, mano a mano de campeonato, con ustedes, como retador oficial, el trauma segundo. Su seco, el trauma primero. Su contraencante, el actual campeón, Satura. Esta lucha será cancelada por el señor Antonio Álvarez de la Nueva Reconocerción de Bolsa y Lucha Libre del Estado de México. Refere oficial de este encuentro, Belin Camacho, el Rubinsky. Luchará por el campeonato mundial de peso ligero, a dos caídas de tres, sin límite de tiempo. En una esquina, el retador con 73 kilogramos, trauma segundo. Y en una esquina contraria, el actual campeón, con 74 kilogramos, Satura. Oh. Natura! Natura! Matura! Natura! ¡Vámonos! 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 Hemos llegado a uno de los momentos estelares de esta función presentada por el Grupo Internacional Revolución. A ganar dos de tres caídas y estando en disputa el campeonato mundial en la división de los pesos ligeros de esta empresa. Satura expone el título ante el trauma segundo. Una lucha, José Manuel, de pronóstico reservado y que mantendrá a todos los aficionados en sus asientos y frente al monitor a través de esta pantalla. Sí, Bernardo, después de lo que vimos la semana pasada, el trauma comienza con ese ritmo, con el ritmo del llaveo, tratando de terminar con su rival. Después de lo que dijo la semana anterior en donde Satura necesitaba más entrenamiento, prácticamente le faltó al respeto, arriba del cuadrilátero. Y hoy es el momento para demostrarlo de esta manera, arriba del cuadrilátero, que en verdad tiene los conocimientos y recursos. Una lucha por el campeonato ligero. Los últimos campeones han sido Bushi, apareciendo también como Monarca Freelance. El primero de este Grupo Internacional Revolución. Y ahí vemos la combinación. Medio cangrejo por parte del trauma número dos, cerca de la cuerda. Y comienza el conteo por parte del Rubinsky, observándolo muy de cerca el trauma segundo, para que no se escape y para que no tenga la movilidad que caracteriza a Satura. La semana anterior fuimos testigos de una gran batalla entre estos dos hombres. Pactada a que se desempeñara a ras de lona y en base a la técnica, la gran escuela luchística de la que son portadores los dos gladiadores. También será fundamental el desempeño del referee. Deberá estar muy atento a cada detalle, a cada movimiento, tanto del campeón como del retador, porque está en juego algo muy preciado, como lo es el campeonato ligero del Grupo Internacional Revolución. Y ahí lo tiene Satura presionando con esa cruceta sobre la pierna. Pero también el trauma poco a poco se arrastra para la cuerda inferior, ya la consigue. E inicia nuevamente la cuenta del Rubinsky. No hay mañana para estos dos hombres. Conoceremos si Satura tiene los tamaños para seguir siendo el campeón ligero, o si el romper con la tercia y cambiar de objetivos en su carrera para el trauma segundo y convertirse en un campeón ligero dentro del Grupo Internacional Revolución. Se puede volver realidad esta noche. Derribada y sobre los hombros, después de lo que vimos la semana anterior, han quedado lesionados los hombros de los dos gladiadores y está presionando fuerte el trauma segundo. No tiene para dónde escaparse. Satura está buscando alguna contra. Trataba de girar. Ahora sí lo hace. Engancha y hacia el otro costado envía al trauma número dos, pero visiblemente está dolido del brazo izquierdo. Para nadie es un secreto que el punto débil del campeón esta noche es el hombro derecho. Por eso el vendaje que porta en esa extremidad superior. Y ahí es precisamente donde está enfocando sus ataques el hijo del Negro Navarro. Se lo lleva a la lona y nuevamente se aferra a aplicar la palanca provocando mucho dolor en el hombro. y presionando fuerte y es que Satura prácticamente tiene un tiro al blanco en ese hombro. Buscando la cuerda inferior, presionando de manera fuerte. Lo tiene ahí. La cuerda inferior tiene que romper el castigo. Inicia la cuenta del Rubinsky y el trauma. Número dos de inmediato se levanta y está listo para continuar con la batalla. Rubinsky pregunta si puede seguir Satura quien se sigue doliendo de ese brazo derecho. Estamos listos para continuar con esta batalla. Hasta el momento las cuerdas han sido las que han salvado a los dos gladiadores. Y regresa con esa presión. Martillo sobre el brazo y los golpes así fuertes sobre el hombro. Con el puño cerrado no se pueden dar golpes y eso es lo que comenta el Rubinsky del giro enganche y lo envía sobre la lona y ahora el martillo. El momento de pagar es para el trauma segundo. La presión es fuerte de Satura. Así es como responde el campeón. Pero no dura mucho tiempo el dominio de Satura. Ha encontrado la manera de salir el trauma segundo y ahora con golpes también está castigando el brazo del campeón. vamos con esta toma de qué manera se aferra al brazo derecho pero Satura tiene la fortaleza sobre todo en el cuello para girar y zafarse y aplicar el toque de espalda. Simplemente dos segundos por parte de Rubinsky y de inmediato se rompe el castigo. Qué difícil para Chico Che y para el trauma. Número uno después de haber sido compañeros ahora en esquinas distintas uno apoyando a Satura y el otro apoyando a su hermano. Lo tiene para allá con el golpe y regresa con los codazos al hombro. Directamente el castigo que está aplicando el trauma es para terminar con ese hombro que sería en gran parte finalizar con la movilidad del trauma número de Satura y ahí está el trauma. El trauma segundo presionando con ese martillo apretando fuerte tiene las cuerdas muy cercanas. Satura veremos si utiliza nuevamente el recurso para romper la llave con la cuerda inferior presión fuerte. Satura consigue el giro hacia el otro costado y responde con esa cachetada y estaba buscando este momento para llevarlo sobre las cuerdas y sobre la velocidad con esa desnucadora lo deja tendido en la lona. Y ahora el giro que lo lleva a la posición del toque de espalda pero Satura quiere terminar con esta primera caída lo que sería un excelente avance para conservar ese título lo tiene apretado con ese nudo abrazos y piernas no puede continuar el trauma número 2 la victoria en esta primera caída es para Satura un episodio que en su mayor parte dominó el trauma segundo por momentos parecía que se iba a llevar la victoria sobre todo cuando castigaba de una manera efectiva el hombro derecho de Satura pero el campeón demuestra toda la capacidad y la variedad de recursos con este giro se llevaba al hijo del negro navarro bien con el nudo sujeta todas las extremidades del trauma segundo apretando con todo llega el dolor no soporta más el trauma y a la voz del retador Rubinsky determina que era el final de la primera caída que le da la ventaja al campeón del mundo no tenía escapatoria el trauma segundo Satura es el que da el primer paso para retener ese campeonato volvemos con más aquí al Grupo Internacional Revolución Arena Naucalpan en TBC Deportes está en disputa el campeonato ligero que tiene Satura tiene la ventaja al haber conseguido el triunfo en el primer episodio y se le está terminando el tiempo el trauma segundo esta es la gran noche que esperaba para coronarse como campeón mundial y tendrá que esforzarse al máximo cuando ahora se ve sometido por parte de Satura y la presión va sobre el hombro izquierdo en donde está visiblemente lesionado el trauma segundo se lo lleva en la espalda la tiene plana el contra del Rubinsky se queda solamente en dos segundos parecía que llegaba la tercera palmada y ahí está Satura en la lona está venciendo al trauma segundo y comienza con la palanca sobre el brazo si un retador se le había indigestado a Satura es este hombre el trauma segundo quien quiere hoy una victoria para la dinastía de la muerte y que mejor que convertida esta en un título de peso ligero ahí está la presión es fuerte por parte de Satura al hombro izquierdo moviendo toda esta extremidad y ahí vemos la presión y el rictus que tiene el trauma segundo se lo lleva al toque de espalda el Rubinsky está listo muy atento a las acciones cuando lo tiene con esa presión y vaya quebradora que le aplica sobre la pierna el trauma segundo a Satura y es preocupante esta situación vemos al al campeón que fue castigado a la pierna izquierda y al fondo los traumas el primero asistiendo a su hermano preocupado el second en la esquina porque nota disminuido a su hermano sobre todo del brazo izquierdo se le complica aún más la batalla cuando sorprende Satura con patadas a las piernas y lo tiene listo así con esa presión doble palanca después de caer con todas las piernas para lastimar al trauma segundo apretando fuerte bien podría terminar esto en dos caídas al hilo falta ver que es lo que dice el trauma segundo apretando fuerte presionando a su rival llevándolo al límite no llega a la rendición y es por eso que decide mejor cambiar la estrategia y buscar por otro lado bien después de mermar las condiciones de este trauma segundo podría buscar el estilo aéreo al que nos tiene acostumbrados Satura lo cual podría resultar letal y definitivo para las aspiraciones del trauma segundo que cuenta con el apoyo de gran parte de la afición esta noche en la arena y obviamente su hermano apoyándolo y motivándolo desde la esquina ruda desde la esquina desde los traumas muy concentrado hasta el momento Satura no ha dado oportunidad a ninguna distracción y más impulsado por su instinto revolucionado es como está atacando el trauma vaya estacas que lo vean hacia el otro costado del cuadrilátero Satura en malas condiciones regresa con el resorteo sobre las cuerdas y el trauma está listo y está tomando la presión a los brazos y se los lleva de inmediato con esa combinación tiene la cabeza de Satura lastimando el brazo derecho y llega la rendición esta caída se ha empatado que ritmo le ha puesto el trauma segundo y termina con Satura llega la rendición para el campeón el retador ha emparejado las acciones esa era la manera precisa que tenía que castigar lo robó por gran parte de la lona para finalizar para el castigo al brazo así lo tenía y después nuevamente un doble giro para descontrolarlo ya no sabía dónde estaba Satura con las piernas retando a la cabeza y jalando el brazo derecho el brazo lastimado del campeón y a la voz de Satura determina que es el final de la segunda caída y la lucha está empatada cuando cambia la presión a la cabeza es en donde ya no puede continuar Satura presiona la cabeza presiona el brazo y la rendición llega por parte del campeón cuando está siendo atendido el retador por el médico de la comisión de box y lucha del estado de México al parecer si va a poder continuar aquí otra toma de la reacción que tiene Satura ahí ya no pudo escaparse lo toma con la presión primero con esa especie de pinza y cuando la cambia ahí la presión para el campeón y el trauma segundo es el que se está llevando esta segunda caída y el final para Satura en esta segunda caída vamos a hacer una pausa y regresamos con las emociones de esta lucha de campeonato en su episodio ya definitivo es el Grupo Internacional Revolución a través de TBC Deportes que es la tercera caída ya se anuncia como oficial Satura ha perdido la segunda el trauma perdió la primera quien tenga los mejores conocimientos arriba del cuadrilátero es quien se va a llevar ese campeonato las cosas están muy parejas Bernardo pero al parecer después del ritmo que tomó en el final de la segunda caída el trauma parte como favorito para ser el nuevo monarca de peso ligero todo eso lo veremos arriba del cuadrilátero pero todavía Satura tiene con qué responderle la moneda está en el aire la calidad del campeón está comprobada desde hace ya algunos meses es estrella en el circuito del Grupo Internacional Revolución y en esta lucha es donde tiene que demostrar la capacidad y toda la escuela luchística que le ha dado grandes triunfos y por lo cual es considerado uno de los favoritos de la afición en la arena de la Naucalpan castigando a la pierna derecha y también al brazo es como inicia la contienda el trauma segundo medio cangrejo presionando y ahora el raquetazo al pecho golpe a la boca del estómago y los cabezazos llegan por parte del trauma segundo lo coloca en la esquina y está listo para ir de lado a lado el trauma toda la suela de la bota clavada sobre el rostro de Satura que forma de patear por parte del trauma 2 Satura ha quedado en este estado en muy malas condiciones y aplicando otro tipo de castigos el golpeo puede resultar interesante para las aspiraciones del trauma se lo lleva al tercer esquinero y lo que está intentando seguramente va a ser estrellarlo un castigo de poder en todo lo alto sobre el esquinero vaya manera de estrellar de Satura su humanidad sobre el esquinero y para allá va con las patadas pero muy inteligente se quita Satura estos son los momentos que tiene que aprovechar Satura va a las alturas desde la tercera vaya carnillo puede terminar aquí el rubinsky la cuenta en uno Satura al parecer se lleva a la victoria responde el trauma de poder a poder el campeón logró resistir el impacto brutal contra el tercer esquinero logró rehacerse en cuestión de segundos y planchó de una manera brutal al trauma segundo que se ha quedado sin aire aún así su corazón le dio la oportunidad de quitárselo de encima antes de la tercera palmada vaya lucha que estamos viendo entre estos dos hombres todos por una presa que es el campeonato ligero Frankenstein enviándolo hacia el otro costado y Satura quiere terminar con esto con base en castigo y ahí cerrando la figura 4 puede ser el final el giro le imprimió mayor castigo presionando fuerte la pierna y también al tobillo en la presión que tiene Satura en este momento el trauma segundo tendrá que hacer algo para escaparse le están ganando con sus propios conocimientos y ahora responde con el candado sobre el tobillo muy inteligente se ve el trauma 2 quien ahora lo está llevando sobre el esquinero el público se encendió con el lance de Satura el trauma listo para seguir castigando toma la velocidad y se va con todo como queda la pierna las patadas y lo envían abajo del cuadrilátero Satura tiene el objetivo abajo está listo para volar pero se adelanta muy inteligente el trauma segundo muy atento a la situación se tardó un poco Satura y eso le permite al trauma evitar el lance sucia que podría terminar ya con las aspiraciones del trauma segundo llega la cuenta del referee los dos luchadores están abajo del encordado son 20 segundos los que tiene para regresar al combate arriba del encordado se hacen pedazos evitan la subida de su adversario 12 segundos y el trauma primero es el primero en regresar aferró y ahora el trauma se prepara para volar está listo entre segunda y tercera se lanza con ese tope un poco descompuesto pero también queda muy lastimada la pierna del trauma número 2 porque cayó con todo el peso sobre su tobillo derecho el impacto no tomó la velocidad que deseaba o que necesitaba el trauma para dejar fuera de combate a Satura pero el impacto sí ha causado daño en el campeón y esta situación la puede aprovechar en este momento el trauma y se coloca en guardia el trauma segundo y por el otro lado está listo Satura para pagar a la misma forma buscaba con las patadas se ve muy lento Satura respondiéndole mejor el trauma segundo con ese golpe de antebrazo segundo consecutivo equivocación pero Satura se lo lleva con ese toque de espalda los dos estaban en espalda plana los dos se habían quedado con la espalda sobre la lona el rudinsky solo le estaba contando el trauma número 2 que en el final se escapa cerca del final está acercada en serio la tercera palmada con la espalda plana ya el ritmo de la lucha no puede ser el mismo de inicio porque están ya muy cansados con la casita se lo lleva la espalda plana dos segundos nuevamente rompe y además estaba muy cerca de las cuerdas el trauma dos segundos y Satura debe de seguir con esta tónica la lucha si se desespera le puede costar muy caro Satura toma el trauma segundo el impulso es para él bien revirtió el lanzamiento y ahora Satura va sobre las cuerdas equivoco con el segundo golpe se lo lleva con el giro puede ser el final puede ser lo que estaba buscando Satura lo tiene con esa presión abriendo las extremidades inferiores las coloca como una especie de cruceta y está listo para cerrar una variante media tapatía la que tiene en este momento en todo lo alto media tapatía por parte de Satura el trauma está buscando escaparse ya lo tiene la fortaleza en el cuello rompe el castigo el giro y ahora el que tiene el turno para aplicar el mismo castigo es el trauma segundo media tapatía pero con presión sobre el cuello puede terminar aquí con el campeón se está rindiendo Satura se está rindiendo el trauma segundo es el nuevo campeón de peso ligero primero que le va a tomar entre las respas esperaba ese momento el momento en el que se entregara Satura consiguió revertir el castigo con esa media tapatía el que andaba sobre la cabeza tenemos el nuevo campeón en el grupo internacional de evolución es el trauma número dos el trauma segundo merecidamente se está llevando el triunfo y el título se lo lleva a casa siempre contó con el apoyo de la afición también su hermano en la esquina y así es como lograba atrapar a Satura de brazos y de piernas castigando perfectamente y después a tipo de cavernaria el dolor se volvió insoportable para Satura jalando bien el cuello ya no tenía salida el que era hasta ese momento el campeón del mundo muy atento muy de cerca Rubinsky siguiendo las acciones y a la voz de Satura se determina que queda rendido y con esto de una manera estupenda en base a lo legal todo reglamentariamente gana dos caídas el trauma segundo y se corona como nuevo campeón ligero del grupo internacional revolución y cayendo con la cara al sol definitivamente Satura no pudo superar dos semanas consecutivas al hijo del negro navarro y con esto tiene que cambiar de mano que se puede que se puede antes de más como siempre darle las gracias a todos ustedes que no ser por ustedes los trauma no son nada este campeonato se los le di a mi hermano y yo vamos por el de trios les vamos a seguir dando más satisfacciones a todos ustedes mira traumas sirve para ganar este campeonato me da gusto tener esto contigo porque te lo mereces gracias los traumas hoy ven coronado con un campeonato ligero todo el esfuerzo de ser descendientes de un gran gladiador como es el negro navarro pero no por eso su camino ha sido sencillo el trauma segundo hoy es el nuevo campeón de peso ligero del rumbo internacional revolución y que se formen todos los retadores porque el trauma va a seguirse preparando y él lo ha señalado si él conseguiese el título iban a tener campeón para rato aquí está consiguiendo el primer objetivo ahora veremos si se cumple ese campeonato tan anhelado de trios que quieren estos hombres hay un nuevo campeón en el grupo internacional revolución nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más el duelo mano a mano juventud guerrera en contra del doctor cerebro esto al volver al grupo internacional revolución aquí ya cambió de manos un centro el trauma segundo es el nuevo campeón de peso ligero regresamos con más gracias 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 gracias